Este día he estado muy movido gente, tempranito me fui a correr a las montañas, luego pasé un par de horitas al gym, pasé un rato más dando clases de taekwondo y por la tarde todavía me faltan mis clases de capoeira, mezcladitas por ahí con unas clasecitas que estoy tomando de merengue así que digamos que hoy amanecí con toda la actitud, creo que hoy es un buen día para ir a matar Juggernaut para eso voy a necesitar ponerme la mayor cantidad de protección física posible comenzando con un heal necklace que me da 15% de protección física mi falcon plate que me da otro 12%, mi falcon escursion que me suma otro 7% de protección mis falcon graves que me dan otro 7%, el cobra hood con un 5%, mis deep calce otro 5% y por último creo que puedo meter un prismatic ring que me da otro 10% de protección física con todo esto ya debo de tener 61% de protección física no un besos Juggernaut ni rasguños me van a hacer ¿qué? ¿por qué me marca que solo tengo 47% de protección física? ¿está bugueado el juego? ¿hay reportes en el foro acaso? estos programadores de Zipzo otra vez, ahorita mismo les voy a escribir para presentarles mi queja si tú has estado en esta situación y no te queda claro cómo funcionan estos cálculos quédate en este video y te voy a explicar a detalle cuál es la manera correcta de sumar la protección de cualquier elemento en tu equipo lo primero que debemos hacer para tener el resultado correcto es acomodar ordenadamente de mayor a menor los ítems de acuerdo al porcentaje de protección que tengan en este caso lo voy a hacer con protección física este ejercicio también lo puedes hacer con cualquier otro elemento funciona de la misma forma primero, si yo no cuento con ningún ítem encima entonces significa pues que no tengo ningún tipo de protección es decir, comienzo con un 100% de desventaja ¿ok? desde ahí partimos supongamos que agrego mi Heal Necklax que me da 15% de protección física restándole esos 15% al 100% me queda un 85% ¿correcto? entonces ese ítem como es el primero me protege como debe de ser el 15% sobre ese 100% ese 85% redondeado que queda sigue quedando en 85% entonces restándolo al 100% ese ítem debe marcarme 15% de protección física si vengo a checar en Tibia veo que el Heal Necklax por sí solo me da esos 15% de protección me los marca bien ahora, añado el segundo ítem de mayor a menor que viene siendo mi Falcon Armor con un 12% de protección física ojo aquí, ese 12% debo de calcularlo sobre el porcentaje que me queda por proteger es decir, no lo voy a calcular sobre el 100% porque no estoy desprotegido al 100% debo calcularlo sobre el porcentaje que me falta por proteger es decir, sobre el 85% ya le van agarrando la onda entonces el 12% de 85% es 10.2% que si resto ese 10.2% a 85% resulta en un 74.8% sin proteger que redondeado sube a 75% sin proteger entonces, entre estos dos ítems deben de sumar un 25% si yo vengo a checar me doy cuenta que así es me marca 25% y no los 27% que serían sumando a 100% bruto el 15% del amuleto y los 12% de la armadura entonces, siguiendo esta misma línea acomodo el resto de ítems en mi set y saco los cálculos y al final me arroja el 47% que debe de marcar este ejercicio lo puedes hacer con cualquier protección incluidos imbuimens solamente tienes que acomodar ordenadamente tus ítems e imbuimens de mayor a menor supongamos que estuviera calculando protección de fuego y tengo dos ítems mi armadura imbuida en powerful en protección de fuego que me daría 15% de protección y mi falcon excursion me da 12% de protección en fuego por default entonces, acomodo arriba mi imbuimen con 15% y enseguida mi escudo con 12% o si añado por ejemplo un magma amulet que ese ya me protege en un 20% entonces ese lo corro al top y así todo es cuestión de ordenar bien y sacar los cálculos sobre porcentajes esa es la clave entonces al final de cuentas no es ningún bug ni nadie nos robó porcentajes ni protección ni ZipSoft tiene algo en contra de nosotros ni nada otra cosita también me tocaba escuchar comentarios como por ejemplo no es que ZipSoft no permite que uno tenga más del 50% de protección en algún elemento y esto también es falso si podemos tener más del 50% quizás ZipSoft si hace que la protección esté balanceada entre el Zedding Women's, amuletos y etc que al final todo quede balanceado cercanos a un 50% pero si hay algunos amuletos que rompen esa barrera eso si tienen pocas cargas pero si los hay por ejemplo en protección física existen dos uno es el Leviathan Amulet que da 60% de protección física pero solo tiene 5 cargas y el Stone Skin Amulet que te da 80% de protección física y con estos ítems superamos por mucho esa barrera del 50% es decir si es posible superar esa cifra de protección espero que este ejemplo sencillo haya resuelto tus dudas respecto a este tema si te gustaría que hablemos de alguna otra cosa técnica de Tibia déjame tus ideas en los comentarios y los voy a estar leyendo espero que este vídeo te haya sido de utilidad y si fue así te invito a que te suscribas y a que me regales un like y si fue así